Lo que habíamos hablado, lo que se vio en los dos tiempos, es justo el resultado, Oscar e invitados. Hombre que llegó con pie derecho a este Deportes Tolima, Rogeiro, felicitaciones y su balance de lo que ha sido este partido ante el Envigado Fútbol Club. Sí, muy buenas tardes, positivo, creo que sumamos un punto acá en una cancha difícil, Envigado un muy buen equipo, toca bastante bien la pelota. Por ahí lo pudimos ganar, pero lastimosamente no se dio. Se ha acomodado usted bastante bien a lo que le propone el Tolima, es un equipo que se mueve bien sobre los costados y usted, haciendo las veces de pivo, entrando y saliendo, ha aprovechado muy bien las oportunidades. Sí, la verdad que es más fácil jugar con jugadores como Andrade, como el propio Roberto y Jimmy, queda mucho más fácil adaptarse de la mejor manera. Ojalá siga marcando muchos goles, porque eso le viene muy bien al espectáculo, muchas gracias. Dale un gusto. Muchas gracias, se va el hombre de la camisa 9 del Tolima, Rogeiro Lewis.